El trabajo te mantiene pobre desde el momento en que recibes un salario, tu cerebro muere. El trabajo fue creado como parte del sistema para hacerte fracasar. Sé que es difícil de escuchar, pero es real, y cuanto antes lo entiendas, mejor. Es crucial entender que el sistema educativo fue diseñado para enseñarte a ser médico, abogado, especialista, pero nunca sobre el dinero. Los pobres siempre estarán entre nosotros porque comienza aquí, en tus palabras, y las palabras se convierten en acción. Pero cuando dicen que no pueden permitirse algo o no pueden hacer algo, se rinden y se convierten en lo que dicen. Todos los días se publican dos nuevos vídeos, para no perder conocimientos valiosos para tu éxito, te recomiendo encarecidamente que te suscribas a este humilde canal. Aprovecha para darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario, así también ayudas a difundir este contenido. Ahora continuemos con el tema principal. He conocido a muchas personas que dicen, no puedo permitirme esto, creo que soy un desastre financiero. Mi padre, con un doctorado, solía decir, ¿crees que soy una máquina de hacer dinero? No puedo permitirme esto. Y mi padre rico solía decir, por eso eres pobre. Las personas pobres siempre dicen que no pueden permitirse algo o no pueden hacerlo, o que no tienen tiempo. Son solo excusas. Es fácil decir que no puedes permitirte algo o que estás cansado, o que no puedes ir al gimnasio cuando podrías, pero no lo haces. La verdad es que estás demasiado ocupado para ir al gimnasio. Mi padre rico solía decir, en lugar de decir, no puedo permitírmelo, pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo permitírmelo? Una pregunta abre la mente, una declaración la cierra. Cuando dices que no puedes permitirte algo, cierras tu mente y te conviertes en lo que dices. Las personas que están en casa luchando financieramente, preocupadas por el dinero o confundidas, tal vez ganando dinero pero no saben qué hacer con él. Probablemente les enseñaron de esa manera, sus mentes fueron condicionadas de esa manera. Si no tienes un trabajo y trabajas duro, nunca te volverás rico, etc. La pobreza fue transmitida, enseñada en sus familias, y la clase media también fue enseñada en familias. Hasta que cambies tu forma de pensar, el dinero no te ayudará. Vemos esto en las personas que ganan la lotería. Incluso cuando ganan mucho dinero, siguen teniendo los mismos problemas porque la mentalidad de una persona pobre es, si eres pobre, siempre serás pobre. Es realmente difícil para las personas entender esto. El dinero desaparecerá rápidamente, como la mayoría de los atletas que ganan millones de dólares, y el 6% de ellos están en bancarrota 5 años después porque vienen de familias pobres. Se les ofreció dinero, pero lo que realmente significa es simplemente la capacidad de vivir el estilo de vida que deseas sin preocuparte por el dinero. Se trata de tomar el control de tus finanzas en lugar de ser controlado por ellas. Es un viaje, no un destino, y cada viaje comienza reconociendo las señales. Ya sea que estés comenzando tu viaje o ya estés en camino, estas señales pueden servir como hitos que te guían hacia un futuro donde el dinero sea una herramienta, no una fuente de estrés. No se trata solo de riqueza, se trata de paz mental. Comenzimos. Empecemos con el signo número 1, tienes múltiples fuentes de ingresos. Imagínate en medio de un campo con varios ríos fluyendo hacia ti, cada río representa un ingreso. En este caso, este es el concepto de tener múltiples fuentes de ingresos. No se trata de poner todos tus huevos en una canasta, sino de diversificar. Puedes ganar dinero de un trabajo a tiempo completo, un trabajo a tiempo parcial, un negocio secundario, inversiones o incluso ingresos pasivos. ¿Por qué es importante? Bueno, es simple. Tener múltiples fuentes de ingresos significa que no dependes de una sola fuente. Si una se seca, tienes otra que te respalda. Es como una red de seguridad, un colchón contra lo inesperado. Suaviza el impacto de cualquier turbulencia financiera. Pero más que eso, se trata de crecimiento, de expandir tus horizontes y abrir nuevas posibilidades financieras. Señal número 2, tienes un presupuesto y te ciñes a él. Un presupuesto personal es más que solo números, es una estrategia para gestionar efectivamente tu dinero y allanar el camino hacia la libertad financiera. Piénsalo como tu GPS financiero. No emprenderías un viaje sin un mapa, ¿verdad? Bueno, tu viaje financiero necesita un presupuesto bien planificado. Te ayuda a entender dónde va tu dinero, permitiéndote tomar el control y tomar decisiones conscientes sobre tus hábitos de gasto. Además, un presupuesto aporta claridad, ayuda a priorizar tus gastos, a ahorrar más y a evitar gastos innecesarios. Lo bueno de esto es que cuando te mantienes fiel a tu presupuesto, es menos probable que te encuentres en deudas o vivas de crédito en crédito. Entonces, ya seas emprendedor o empleado, tener un presupuesto y ceñirte a él es un paso significativo hacia la libertad financiera. Recuerda, un presupuesto es un mapa hacia la libertad financiera. Señal número 3, estás libre de deudas. Ahora, hablemos del elefante en la habitación. La deuda es una carga pesada que muchos de nosotros llevamos y representa un obstáculo significativo para la libertad financiera. Imagina a dos personas. Una está atrapada en la trampa de la deuda, luchando constantemente con pagos mensuales, intereses y facturas. La otra está libre de deudas, ha pagado sus deudas y duerme tranquilamente, sabiendo que no le debe nada a nadie. Tu dinero es completamente tuyo para usar como desees, ya sea para invertir, ahorrar o gastar. Estar libre de deudas no se trata solo de no deber dinero, se trata de tener la libertad de tomar decisiones, correr riesgos y planificar el futuro sin la preocupación constante de pagar deudas. Se trata de vivir la vida según tus propios términos. Entonces, deshacerte de las deudas es una señal crucial de libertad financiera. Señal número 4, tienes un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es como tu superhéroe financiero, listo para salvar el día cuando surgen gastos inesperados, como reparaciones de automóviles repentinas o una factura médica inesperada. Tener un fondo de emergencia significa que ya has ahorrado suficiente dinero para cubrir al menos 3 a 6 meses de gastos de subsistencia. No se trata de desperdiciar dinero o ser excesivamente cauteloso, se trata de estar preparado porque la vida puede sorprenderte. Y lo último que quieres es que te tomen desprevenido. Este fondo actúa como una red de seguridad, brindando tranquilidad y estabilidad financiera. Significa que no tienes que entrar en pánico o usar tus ahorros cuando un gasto inesperado se cruza en tu camino. Entonces, ¿cómo está tu fondo de emergencia? Recuerda, es tu red de seguridad financiera. Asegúrate de tenerlo. Señal número 5, estás invirtiendo para el futuro. Invertir no se trata solo de acumular dinero, se trata de hacer que tu dinero trabaje para ti. Es como plantar semillas hoy que crecerán en un árbol frondoso mañana. Imagina esto, en lugar de comprar una bolsa de comestibles hoy, compras un árbol frutal. Claro, tomará tiempo para que el árbol crezca, pero cuando lo haga, tendrás un suministro interminable de frutas. Esa es la potencia de la inversión. No solo estás pensando en el presente, estás planeando para el futuro, para el próximo año, para la próxima década. La inversión puede manifestarse de varias formas, como invertir en acciones, bienes raíces o incluso tu propio negocio. La clave es encontrar una inversión que se alinee con tus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Invertir para el futuro es una señal segura de que estás en el camino hacia la libertad financiera. Señal número 6, estás constantemente aprendiendo sobre finanzas personales. La libertad financiera no se trata solo de acumular riqueza, sino de entender cómo funciona el dinero y hacer que funcione para ti. Esto significa que no estás simplemente sentado en la banca. Estás buscando activamente información, leyendo libros, asistiendo a seminarios o siguiendo canales de consejos financieros confiables. Entiendes que el mundo de las finanzas está cambiando constantemente, con nuevas leyes, nuevas oportunidades de inversión y nuevas tecnologías que afectan tus finanzas. Entonces, estás abierto a estos cambios, no tienes miedo de hacer preguntas o buscar orientación cuando algo no tiene sentido. Sabes que cada pieza de conocimiento que adquieras es otra herramienta en tu caja de herramientas financiera. Y lo mejor de todo, estás emocionado por aprender. Aprender sobre finanzas personales no es una tarea desalentadora, es un viaje, un viaje que te lleva al destino final, la libertad financiera. Recuerda, el conocimiento es poder. Cuanta más información tengas sobre finanzas personales, más cerca estarás de la libertad financiera. Finalmente, hemos llegado a la señal número 7. Tienes metas financieras y estás trabajando activamente para alcanzarlas. No se trata solo de soñar o desear riqueza, sino de establecer metas financieras concretas y tomar las medidas necesarias para alcanzarlas. Ya sea ahorrar para comprar una casa, invertir en un pequeño negocio o reservar dinero para la jubilación, estas metas son el mapa que te lleva a la libertad financiera. La clave aquí es la acción activa. No es suficiente solo establecer metas, necesitas poner en práctica el trabajo, hacer sacrificios y mantenerte comprometido, incluso cuando sea difícil. Necesitas hacer un seguimiento de tu progreso, ajustar cuando sea necesario y celebrar las pequeñas victorias en el camino. Recuerda, la libertad financiera no sucede de la noche a la mañana, es un viaje, y cada viaje comienza con un solo paso. Tus metas financieras son esos pasos. Entonces, establece tus metas, ponlas en acción y trabaja activamente para alcanzarlas. Es una señal de que estás en el camino hacia la libertad financiera. Invertir en algo que genere flujo de efectivo, como alquileres, puede cubrir tus gastos mensuales. Los ricos no trabajan por dinero, trabajan por activos porque eso siempre se ha demostrado. Siempre han tenido sus activos trabajando para ellos. Es muy importante entender qué tipo de activo deseas y que lo convierte en un activo. Creo que el mejor activo es como una gallina que pone huevos de oro. Algunas personas piensan que el huevo es valioso, y supongo que hay algo de verdad en eso, pero cuando puedes encontrar un activo que produce y es un generador de flujo de efectivo, realmente creo que has encontrado un activo valioso. En este momento, hay cuatro clases básicas de activos, quemadetis como petróleo, oro, plata, cerdo, acciones y bonos, que son activos financieros, activos inmobiliarios, como tierras y edificios, y activos empresariales, como un negocio que gestionas y diriges. Observa tu personalidad, tus habilidades, tus deseos y tus pasiones. Algunas personas se preguntan si tienen lo necesario para ser empresarios y comenzar un negocio, mientras que otras prefieren comprar algo, como hace Warren Buffett. En mi caso, me gusta invertir en bienes raíces y usar apalancamiento. Soy bueno negociando y tengo habilidades en ese sentido. Además, me gusta la idea de los quemadetis para proteger mi dinero o mi negocio. Todo se reduce a solo unas pocas categorías. Eso es lo que hace que invertir sea menos complejo. Lo primero que hay que averiguar es cuál clase es la mejor para ti. Me pregunto en qué clase de activos deberías invertir. Deberías invertir en todos ellos o enfocarte en uno. Depende de lo que disfrutes haciendo y en lo que te sientas más cómodo. Personalmente, invierto en bienes raíces, entiendo de bienes raíces, pero no entiendo el mundo empresarial, así que no invierto en él. Es cuestión de estar cómodo con lo que elijas y lo que estés dispuesto a aprender e invertir. Necesitas dar el primer paso. Algunas personas nunca adquieren un activo porque tienen miedo de perder dinero y se convierte en una mentalidad de ¿y si pierdo dinero? Muchas personas consideran que invertir es algo arriesgado y aterrador. Decimos que invertir en sí mismo no es arriesgado, es el inversor desinformado quien es arriesgado. Sin embargo, es necesario adquirir conocimientos para invertir sabiamente. Muchas personas leen libros y asisten a seminarios, pero eventualmente necesitan adquirir un activo. Muchas personas sufren de parálisis por análisis, quieren entender todo tan bien que nunca toman riesgos. Necesitas estar dispuesto a cometer algunos errores, eso es normal cuando estás comenzando, no es algo que venga naturalmente. Creo que necesitas estar abierto a la idea de que no lo sabes todo, ser un poco humilde y dejar de lado tu ego. Muchas veces, la gente no hace esto. Perdí mucho dinero en el mercado empresarial, invertí en mi empresa y lo perdí todo. Invertí en bienes raíces y también perdí dinero. Si hubiera tenido una mejor educación y hubiera hecho mejores preguntas, probablemente no habría invertido en estos tipos de activos. Hoy en día, hay mucha información valiosa disponible. Nunca ha habido un mejor momento para aprender en línea. Sin embargo, la persona promedio sigue a un asesor financiero, a un agente de bienes raíces o a un corredor de seguros y no aprende nada porque son vendedores. No hay nada malo en ser un vendedor, pero no valoran el conocimiento para tu sistema. Vivimos en una cultura de asesoramiento donde la gente quiere saber qué comprar. Recibo estas preguntas todo el tiempo. ¿En qué estás invirtiendo ahora mismo? ¿Te gusta el oro? ¿Te gusta el Bitcoin? ¿Qué debería comprar? Pocas personas están buscando lecciones para aprender. Es un enfoque diferente al asesoramiento. La cultura de asesoramiento enriquece a Wall Street. Desafortunadamente, creo que la gente piensa que los activos financieros son parte de Wall Street, pero no lo son. Wall Street se trata de asesoramiento, se enfocan en algo llamado activos bajo gestión. Su objetivo es gestionar tu dinero por ti. Cuando alguien comienza a aprender sobre activos financieros, generalmente comienza con acciones de empresas. Dicen, seré dueño de una parte de una empresa si tengo acciones de Coca-Cola. Estoy en el negocio y no necesito depender de Wall Street para gestionarlo por mí. Puedo recibir dividendos sin preocuparme por estos intermediarios. Y así concluimos otro vídeo lleno de valiosas ideas sobre el mundo de las inversiones y la libertad financiera. Espero que hayas encontrado esta información útil e inspiradora para tu viaje financiero. Si disfrutaste el contenido y deseas seguir recibiendo consejos y orientación sobre cómo alcanzar tus objetivos financieros, no olvides dejar un me gusta, compartir el vídeo con amigos y familiares y lo más importante, suscribirte al canal para no perderte ningún contenido futuro. Estoy aquí para ayudar a simplificar el universo financiero y guiarte hacia el éxito financiero. Si tienes alguna pregunta, experiencias para compartir o temas que te gustaría que se abordaran en futuros vídeos, deja tu comentario a continuación. Tu participación es crucial para que construyamos una comunidad en crecimiento juntos. Gracias por estar con nosotros hasta el final. No olvides activar las notificaciones para ser el primero en recibir nuestras actualizaciones. Esperamos continuar este viaje financiero contigo. Hasta el próximo vídeo y recuerda, juntos estamos en el camino hacia la libertad financiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!